Vamos ahora a enlazarnos en vivo y en directo con nuestro compañero César Gallegos. Él se encuentra en la Municipalidad de Lima en el homenaje que se le rinde a los bomberos caídos en el incendio de en el Agustino hace tres días. Adelante César. Así es compañero, nos encontramos en estos momentos al interior de la Municipalidad de Lima donde las autoridades están entregando unos reconocimientos póstumos a los tres bomberos caídos durante el incendio del Agustino. Están entregándoles medallas y diplomas a sus familiares quienes han llegado hasta aquí luego de varios homenajes que se les realizaron durante toda la mañana. En estos momentos la esposa de Raúl Sánchez Torres está recibiendo de parte del propio alcalde Luis Castañeda Alosio un diploma que acredita por supuesto el reconocimiento a la gran labor que realizó durante este incendio que terminó lamentablemente con su vida. Al igual que ella, otros familiares también han recibido ya el reconocimiento del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. La hija de uno de los bomberos también recibió el diploma y la medalla del propio alcalde de Lima y esta actividad se está realizando aquí al interior de los salones de Los Espejos. Hay mucha emotividad de parte de todos los familiares y propios compañeros de estos tres valerosos hombres quienes entregaron su vida pues tratando de salvar la vida de todos los que se encontraban al interior de este almacén de calzado. En estos momentos se están dirigiendo unas palabras en honor al reconocimiento de la labor que se viene realizando. Escuchemos lo que se está diciendo aquí al interior de la Municipalidad de Lima. Señores oficiales, generales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, señores oficiales, damas y caballeros, en mi calidad de primer jefe de la Compañía de Bomberos Roma Nº 2, inicio estas palabras para simplemente agradecer al señor alcalde este homenaje que se realiza a nuestros compañeros. tres jóvenes valerosos que sin duda y con todo el valor posible enfrentaron un incendio pavoroso con la única intención de rescatar vidas. Sentimiento que compartimos todos los bomberos voluntarios del Perú al servicio de la comunidad. Finalmente, quiero expresar nuevamente, señor alcalde, el agradecimiento de todos los que integramos nuestra compañía por este homenaje. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar entonces el reconocimiento que se acaba de hacer a la labor de estos tres valerosos bomberos. El alcalde de Lima, Luis Castañeda López, a continuación también dirigirá unas palabras. Es difícil para mí dirigir unas palabras. Hace poco tiempo celebrábamos acá los 150 años de la Roma, de la Compañía de Bomberos. Tuve el honor de recibir este reconocimiento. Y hoy estamos acá, ante un hecho doloroso, lamentable. Un hecho que realmente está siempre dentro de la perspectiva de un bombero. Un bombero, desde que se afilia a ello, empieza a ser héroe. Porque héroe es quien es capaz de entregar el más alto valor que es la vida en favor de otro ser humano. Y este, hoy día, tenemos este triple testimonio. Este ejemplo de aquellos que sin percibir un sueldo, que sin tener asistencia médica, realmente esto los hace quienes están al servicio con total y absolutamente entrega. Sanas y almas puras lo son. Por eso, mi tributo, mi admiración y mi homenaje. No solo en la condición de alcalde de Lima, sino en la condición de ser humano. Los admiro, siempre los admiré. Y me viene a colación, cuando hablamos de la desprotección que tienen ellos, es que cuando me tocó ser presidente del Seguro Social, nosotros acudimos y les dimos atención médica durante nuestro ejercicio de la presidencia del Seguro. En aquella oportunidad, el comandante Nicolini nos otorgó la estrella de fuego. Pero es que teníamos siquiera que poner algo. Esto nos plantea algo como sociedad a nosotros. Somos muy proclives a las críticas, a estar atentos a la falla, pero no reconocemos los valores. No reconocemos lo suficientemente en cada momento y en cada actuar. Bien, escuchamos entonces el discurso que está realizando el alcalde de Lima, Luis Castañeda de Alosio. Regresamos más adelante con más detalles. Bien, muchísimas gracias. Vamos a regresar más adelante con más información sobre el homenaje a estos tres héroes. Gracias. 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 Gracias.